Baby Jesus put on the show, if you ain't a fan of my music before you see me perform, I guarantee you by the time my show over, I got you! Antes de que DaBaby estuviera involucrado en un tiroteo en defensa propia en un Walmart y se retiraran todos los cargos? Antes de tener casi 3 millones de suscriptores en YouTube y 9 millones de seguidores en Instagram? Antes de que DaBaby dejara su huella en el juego del hip hop parándose entre Baby, a.k.a. Birdman y Lil Baby y lanzara su álbum Baby on Baby con canciones como Going Baby que ahora tiene más de 31 millones de visitas en YouTube y Babysitter que tiene más de 21 millones? Antes de que DaBaby empezara mal el año al ser arrestado después de golpear a promotores de su concierto? DaBaby se ha convertido en uno de los nombres más comentados en el hip hop no solo por su manera de usar su nombre en las canciones ni por su loca manera de rapear, sino por su loco ascenso a la fama. Y por loco quiero decir exactamente eso. Ha sobrevivido intentos de robo, invasión a casa, ataques de gas pimienta e incluso tiroteos dentro de Walmarts. Pero a pesar de todo eso, está ganando rápidamente a los fanáticos del rap en todo el mundo y se ha convertido en uno de los artistas más solicitados en este canal. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de DaBaby antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. DaBaby, también conocido como Baby Jesus, realmente se llama Jonathan Kirk y nació el 22 de diciembre de 1991 en Cleveland, Ohio. Pero se mudó a Charlotte cuando tenía 6 años. Representa a las personas de Charlotte y literalmente lleva la ciudad en la espalda. Creció con su madre y dos hermanos mayores, así es que literalmente era el bebé de la casa. Su padre estaba en el ejército y trabajaba en diferentes lugares en todo el país. Pero Baby se quedaría con él durante los veranos. Él dice que su padre estaba en su vida, pero que también enviaría algunos cheques de sustento a su familia. Que su madre luego le entregaría a Baby, por lo que él presumiría ese poco dinero extra en la escuela primaria. Pero según el tío Rick DaBaby, con quien Nargward supuestamente habló, DaBaby fue criado por ladrones. Algunos de ellos eran robbers. Sí. Le dijo más a Phil que la mentalidad de algunas personas en Charlotte es la de derribarte si estás haciendo algo grandioso. Y como dijo Charlemagne en la entrevista de DaBaby en The Breakfast Club, El regalo y la maldición de ser de Charlotte es que eres el único. Entonces, cuando eres el único rapero que realmente está sonando de la manera en la que estás sonando, pueden golpearte por la espalda. Mientras crecía, escuchaba a raperos como Nelly, Eminem, Lil Wayne y 50 Cent. Él dice que incluso cuando era niño tenía la misma mentalidad que tiene ahora. Y a los 5 años sabía que quería ganar un millón de dólares, quedarse en una mansión, y nunca quiso trabajar en una oficina o en un trabajo normal. Normal. Jonathan buscaba y ganaba dinero en las calles desde los 17 años, pero sabía que había más en la vida y quería cambiar sus circunstancias. Entonces, cuando cumplió 22 años, tomó el micrófono. Baby tenía un condominio en el centro de Charlotte con dos autos que ni siquiera conducía. Conducía un auto alquilado por la manera en la que estaba ganando su dinero en ese momento. Pero vendió sus dos autos, todas sus joyas y su condominio, y básicamente se fue a la quiebra para perseguir sus sueños. Y en diciembre de 2014, DaBaby comenzó a rapear. Entró en el estudio ese mes y grabó 10 canciones en un par de semanas. Dijo que estaba pagando de más por el tiempo de estudio, pero fue capaz de crear lo suficiente para un proyecto llamado Non Fiction. La primera canción que grabó se llamó Baby Jesus, y de ahí lo tomó como su nombre de rap. Lo subió a internet a principios de enero de 2015 y continuó sacando estilos libres sobre algunos de los ritmos más populares en ese momento para mantener la atención. Dos meses después, pudo llegar a un escenario de South by Southwest, después de que De Niro Farrar vio su música en internet y lo sacó al escenario durante el festival. Entonces, dos meses después de haber comenzado su carrera de rap, ya estaba haciendo shows bastante grandes. Pero el camino hacia el éxito fue largo desde ahí. Estaba rapeando sin un manager o un publicista, así es que estaba haciendo las cosas completamente solo. Bueno, junto con sus amigos que actuaban como su equipo. Siempre fue un gran aficionado del marketing, por lo que él y su equipo se levantaban temprano cada mañana, hacían su propia publicidad y colocaban carteles y calcomanías en todas las ciudades en las que se encontraban. Anunciando sus próximos shows. Sus amigos tendrían carteles masivos de Baby y tendrían camisetas con su logotipo en todos lados para ayudar a promocionar su marca. Algunos de sus amigos incluso se convirtieron en parte del proceso de creación musical. Esos son amigos y no jaladas, ¿cierto? Después de comenzar a tomar en serio el rap, The Baby invirtió en algunos equipos de grabación para crear un estudio. Después de darle esto a Slim Hood, él le hizo unas melodías para él y produjo algunos de los primeros éxitos de Baby. Originalmente su nombre de rap era Baby Jesus y su Twitter era arroba babyjesus704. Dijo que se despertó un día y sintió que Dios le había dado el nombre. Más tarde agregó el da y quitó el Jesus por la presión de la industria y las preocupaciones de que podría causarle problemas en un futuro. Pero él dice que todavía siente que lo han puesto en esta tierra con un propósito. En términos de representar la parte de Baby de su nombre, bueno, él lo hace muy bien. Además, siempre lleva una cadena de Stewie Griffin en el cuello para representar a uno de los bebés famosos de todo el mundo. Bueno, siempre llevaba esa cadena en el cuello hasta que mandó a hacer una de sus más recientes adquisiciones con Johnny Dank. Les estoy hablando de la cadena de Kirk, que es la que ahora no se quita para nada. Por cierto, les hablé de esta cadena en el video de cadenas de raperos parte 1. Así es que si quieren conocer más detalles de esta cadena, tienen que ir a ver ese video. Por aquí les voy a dejar un link. Como ven, este hombre siempre ha sabido que necesitaba ser creativo para destacarse de los demás. Entonces, después de ordenar a su equipo y sacar un mixtape, Baby comenzó a promover su trabajo por cualquier medio necesario, dejando imágenes consistentes y actuando localmente, incluso abriendo para artistas como John Dolph. La canción más antigua que todavía está en su canal de YouTube se llama No Compadre Freestyle y es de 2015. Pero justo en ese año, la estación de radio local Streets 103.3 y 102 Jams tocaron sus canciones. Durante la temporada de 2015 de la NFL, Baby Jesus le hizo un himno a los Carolina Panthers que se llamaba Dab City. Y por la letra pegajosa, las imágenes chistosas y porque los Panthers fueron al Super Bowl justo ese año, la canción se colocó en World Star y comenzó a explotar ahí. En 2016, Baby lanzó el mixtape Baby Jesus, God's Work, presentado por DJ Infamous. Y a principios de 2016, Baby Jesus comenzó su primera gira por América con sus amigos. En esa gira, Baby tuvo un pequeño encuentro con la policía, irónicamente, mientras trataba de filmar un video musical en un Walmart local. Pasó ocho horas en la cárcel en Virginia antes de poder salir. Baby Jesus colaboró con Buzzi, quien participó en el remix de su canción Baby Jesus. Pero la primera colaboración real que consiguió fue de Joe Gotti, quien escuchó la música de Baby a través de Arnold Taylor y realmente le encantó. Por lo que quiso colaborar en el remix de una de sus canciones. Pero las ganas de colaborar con él no pararon con Buzzi o con Gotti. Cuando DaBaby y su equipo estaban en Miami repartiendo CDs y pegando carteles por toda la ciudad, se encontraron con Diddy. Pero justo cuando las cosas iban bien y estaba ganando un poco de popularidad, Baby estuvo involucrado en una situación de invasión de propiedad privada. Cinco o seis hombres se habían metido a su casa y estaban tratando de robarlo. Hubo un tiroteo, pero Baby salió ileso de la situación y dice que se sintió como James Bond. En 2017, Baby eliminó todas sus viejas fotos de Instagram y dijo que algo genial estaba sucediendo. Eso fue más o menos cuando la música de Baby llamó la atención de Arnold Taylor, a quien mencioné anteriormente y que es el CEO del grupo South Coast Music, un sello discográfico independiente en Charlotte. Taylor firmó a Baby como artista. En su sitio web dice South Coast Music Group es un sello discográfico independiente en Charlotte, Carolina del Norte que todavía cree en la forma tradicional de hacer música. Entre 2017 y 2018, DaBaby inundó internet con mixtapes y continuó creando una cantidad considerable de seguidores en línea. El 5 de noviembre de 2018, mientras DaBaby se encontraba con la mamá de su bebé y otros dos niños en un Walmart local en Huntersville, Carolina del Norte, DaBaby se enfrentó a dos hombres que lo estaban mirando. Según las declaraciones que hizo a través de Instagram y en entrevistas, dos hombres trataron de atacarlo y le pidieron que saliera de la tienda. Él no salió y le dijo a su familia que se fuera. Supuestamente los dos hombres corrieron hacia él con las manos en los bolsillos agarrando un arma y la sacaron. DaBaby trató de calmar la situación pero las cosas solo empeoraron. Alrededor de las 6 pm se dispararon de 2 a 3 tiros en la sección de productos dejando a Jalen Dominic Craig de 19 años muerto. DaBaby ha dicho que el incidente fue en defensa propia. El incidente se usó en la intro del video musical de No Tears que se lanzó pocos días después. Pero después de recibir críticas de que Baby estaba usando el incidente para promover su álbum, DaBaby lo negó y publicó un video que expresó sus condolencias a la víctima. Pero incluso con toda la controversia Baby estuvo involucrado en una guerra de ofertas de un millón de dólares ya que los sellos discográficos ansiaban firmar al bebé de Charlotte. Pero al final Interscope Records ganó y lo firmaron el 23 de enero de 2019. Después de eso sacó el video musical de su sencillo Shook. Antes de eso, muchas personas lo ubicaban por cosas fuera de la música, pero esta fue la primera vez que la gente probó su habilidad para rapear y para crear imágenes geniales. El video explotó y actualmente tiene más de 190 millones de visitas en YouTube. Más tarde lanzó videos para las canciones Going Baby y Babysitter con Offset. En marzo de 2019 lanzó su álbum de estudio debut Baby on Baby y más tarde ese mes se retiraron todos los cargos presentados contra DaBaby. Parece que estará durante mucho tiempo en este juego a pesar de todos los problemas en los que se ha metido. El más reciente justo a unos días de haber empezado este año. Situación que aparentemente ya se resolvió. Pero si quieren que les hable más de esto, puedo hacer un video hablando de todos los problemas legales que ha enfrentado este hombre. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de DaBaby. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video, suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!